y funcionarios también federales y estatales. En mi carácter de gobernador, quiero agradecerle su participación. Este es un problema que históricamente se ha presentado año con año, ha habido años desastrosos y siempre como característica de tiempo en Semana Santa se marcan mucho. Lo recuerdo muy bien porque cuando viene uno de regreso en la Semana Santa, siempre los campos están en algunas partes incendiados, en estas partes visibles de la Autopista del Sol, el Locotito, la parte alta del Locotito y en otras partes del estado, por supuesto, en la sierra, en la montaña. Y de pronto estamos en la angustia y entramos a la etapa de la angustia de los incendios, en este caso forestales. Siempre le pega mucho al municipio de Chilpancingo. Por eso preguntaba hace un momento de Chilpancingo. Yo no quiero que piensen que siempre estoy pensando en Chilpancingo, que es mi tierra, sino que Chilpancingo siempre tiene un alto indicador nacional. Ha quedado en primer lugar nacional, ¿verdad?, en algunos años. Pues por la parte que se tiene por parte de la sierra, que se prende y es muy difícil. Y luego también hay que decirlo, hay algunas gentes que no les gusta que vayamos a apagar los incendios. Eso también hay que dejarlo muy claro. No estamos diciendo nada absolutamente que no sea verdad. Entonces, se conjugan una serie de circunstancias que nos van colocando en un tiempo complicado con los incendios. Hay que tomar la prevención correspondiente. Al delegado, en este caso de CONAFOR, Edval Iván Sánchez, pues yo le pido que esté muy atento y que de ser necesario nos convoque cuando sea necesario. Que él nos diga para que convoquemos y podamos reunirnos. Ya Roela ya nos ha dado una información respecto a la lluvia. Pues la información no es una información que sea muy grata. La realidad es que nos esperan meses muy complejos. Ya hoy, como ustedes lo observan, aquí mismo en Chilpancingo ya se empieza a sentir calor. En la Ciudad de México las temperaturas ya están ascendiendo. Entiendo que hoy estarán a 28 grados en la Ciudad de México. Estaba lloviendo en el informe meteorológico en la mañana, en Toluca a 26 grados. Entonces, estamos entrando y acercándonos ya al cambio de estación, que de invierno nos vamos a la primavera a partir del 21 de marzo. El próximo 21 de marzo entraremos a la primavera y también entraremos casi a la víspera de las vacaciones. Tenemos vacaciones de Semana Santa que empiezan… Si alguien me puede dar la fecha del fin de semana que empieza la Semana Santa, es como el 25. El 25 es Domingo de Ramos, entonces ya en esa fecha estaremos en plenas vacaciones. De hecho, el 24 seguramente será sábado 24, viernes 23, cuando formalmente por la tarde del viernes 23 arrancarían las vacaciones. Estamos hablando del domingo 25 de marzo y terminaría el 1 de abril, domingo 1 de abril, con el domingo de Resurrección, ¿verdad?, o el domingo de Sábado de Gloria y domingo de Resurrección. Entonces, estamos hablando de que del 23 al 1 de abril son las vacaciones de la Semana Santa, pero también hay otra semana. Entonces, estaremos de vacaciones más o menos hasta como por el 7, domingo 7, si bien estoy bien del 23 al domingo 7, las vacaciones están muy cerca. Y nuevamente vamos a tener una gran presencia y visitas en Guerrero. Ayer lo hablaba en el homenaje que hubo en el Palacio de Gobierno, lo platicaba hace un momento con el general Germán Javier Jiménez y también con el general Terán, de que el fin de semana fue un fin de semana muy concurrido en Acapulco especialmente. Tuve la oportunidad de viajar de Acapulco a Chilpancingo el domingo alrededor de las 9, 9 y media de la noche y la cantidad de vehículos que había en la carretera era inusual. O sea, yo me preguntaba, ¿y por qué se fueron tan tarde el domingo? Bueno, hay gente que viaja los domingos en la tarde, en la noche. La carretera estaba con una gran afluencia. Viene la Semana Santa, hay que prepararnos porque nuevamente vamos a tener una gran presencia de visitantes turistas y hay que prepararnos también para evitar los incendios, porque sin duda son las fechas de acuerdo a la recurrencia histórica en que se dan marcados o que empieza como el auge, como que arranca con fuerza el tiempo de los incendios. Las lluvias no van a estar muy cerca y luego cuando se acercan caen torrencialmente, como fue el caso del huracán Max, que todavía traemos algunos pendientes de reconstrucción. Y yo les convocaría entonces a que cada quien aportara lo que le corresponda, que nos preparemos para que estemos mucho, muy pendientes de cualquier circunstancia que pudiese dar con este tema de los incendios forestales. Quiero finalmente reiterarles mi agradecimiento por su colaboración, por su cercanía. El día de hoy tendremos una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero. Aquí está la Policía Federal, está la Procuraduría General de la República, son parte de esto, la Delegación de Gobernación, está por supuesto el General Germán Javier, la Marina, el próximo jueves estará el presidente de la República en la tarde en Acapulco, viene con motivo de la Convención Nacional Bancaria. El día viernes habrá, entre el jueves y el viernes también, los banqueros de este país, a través de su organización nacional, han convocado a los candidatos y candidata a participar frente a los banqueros con sus presentaciones financieras y económicas para este país. Va a ser esto, si así se da, si aceptan la invitación, seguramente un acontecimiento que se va a dar de manera, diríamos, con una gran resonancia de carácter mediático en el caso de lo que va a suceder a Acapulco entre el jueves y el viernes. Vamos a tener una gran presencia de visitantes del nivel de banqueros, más todos los medios que traen, vienen todos los medios nacionales a la Convención Nacional Bancaria. Nosotros mismos tenemos una agenda de entrevistas que tienen que ver con temas fundamentalmente, siempre sale el tema de seguridad. Qué bueno, y lo comparto con ustedes por sus responsabilidades, de que tenemos los temas de turismo. Recientemente salimos como un estado en muy buen lugar en la producción en el campo, que tenemos cosas que afortunadamente nos permiten tener otra carta.